La Sala Superior del Tribunal Electoral recibió una impugnación por parte del Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral, que ha determinado que no puede validar la reforma a los estatutos, y por ende, la reelección de su dirigente, Alejandro Moreno, conocido como Alito. Este asunto ha sido turnado a la ponencia de la magistrada Yanino Tálora, la cual deberá elaborar un proyecto detallado al respecto. La determinación del Tribunal Electoral no solo abarca la validación de la reelección de Alejandro Moreno, sino que también aborda la permanencia del mismo en la dirigencia del PRI. La resolución del Consejo General del INE, por mayoría, argumenta que el PRI realizó las modificaciones estatutarias antes de que concluyera el proceso electoral, lo cual va en contra del artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo tanto, no se puede realizar un análisis exhaustivo sobre la legalidad de dichas modificaciones, pues en el acuerdo establecido por el INE señala que no resulta procedente realizar el análisis al cumplimiento del procedimiento estatutario ni pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones de los estatutos y la declaración de principios, así como la expedición del Programa de Acción del PRI, realizadas por la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria.